Hola, mi nombre es Brian y quiero darte la bienvenida a Faith in Action Church. Gracias por estar con nosotros. Queremos que disfrutes de nuestro servicio. Dios te bendiga. Hola, mi nombre es Caro. Quiero darte la bienvenida a Faith in Action Church. Estamos muy felices de que estás aquí. Adiós nuestro servicio. Gracias. Dios te bendiga, Faith in Action Church. Mi nombre es Cecilia y los invito a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Bendice, Señor, este servicio que es para ti. Bendice al Obispo Joel que ha de traer la palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos que han de ver y escuchar este servicio, Señor, que tú estés sufriendo todas y cada una de las necesidades, Señor. Bendice, Señor, ministranos, Señor, en esta mañana, obra a través de tu Espíritu Santo. Señor, bendice, Señor, a todos aquellos que tienen necesidad de sanidad, Señor, necesidades que solo tú conoces, Padre. Bendice a la Casa Pastoral, al Obispo Joel, a la Pastora Nancy, a toda su familia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, y por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos Amén. 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 No hay miedo y desespero. La oscuridad dice que no hay camino fuera. No escape, no descanso. Solo preocupación y desesperación. Y cuando el fuego viene, y se viene, debemos recordarnos qué poder vive en ti y en mí. I can feel the flames. Do you ever feel that intense heat? The stuff in your life that's real and loud and brings that feeling of defeat. You see, we always want to know what's just beyond the flames, what just lies ahead. But Jesus calls us to something different instead, to stand surrounded, to stand amidst the fire and to know that He is near. To trust that He knows what we don't. That He is our deliverer and He will deliver us. But even if He doesn't, I'll still stand. Even if He doesn't, I will not fall. I'll count the joy in every battle because I know where Jesus will be. He'll be standing amidst the fire, in the flames, right beside me. He is God Emmanuel. God with us. And He reigns far above because He who was and is and will be is with me through it all. And I know I will never, never be alone. Good morning. Buenos dias, Faith in Action Church. Here are this week's announcements. Aquí están los anuncios de esta semana. Join us throughout the week here on our YouTube channel for different activities. Starting with Tuesday mornings at 6 a.m. We have God Before Coffee. It's a Bible study in English with Bishop Santos so that you can start your day with the Word of God. On Thursday mornings at 8 a.m. we have a Bible study in Spanish with Pastor Dario. And at 7 p.m. that evening we have Pastors Commentary in Spanish. On Friday evenings at 7 p.m. we have Pastors Commentary in English. And on Saturday mornings at 8 a.m. we have a time of prayer. At 12 noon that day we post content for our children and ladies at 3 p.m. our Women's Ministry group meets via Zoom. You can find the links to the church's WhatsApp group as well as the Women's Ministry group in the description below this video. Unensen con nosotros aquí en nuestro canal YouTube durante la semana para diferentes actividades. Comenzando con los martes a las 6 de la mañana tenemos Dios antes del café. Es un tiempo de estudio bíblico con el Obispo Santos es en inglés para que comience su día con la palabra de Dios. Los jueves a las 8 de la mañana tenemos un estudio bíblico en español con el Pastor Dario y a las 7 de esa noche tenemos el comentario pastoral en español. Los viernes a las 7 de la noche tenemos el comentario pastoral en inglés y los sábados a las 8 de la mañana tenemos un tiempo de oración. A las 12 del mediodía publicamos contenido para nuestros niños y damas a las 3 de la tarde el grupo de mujeres se reúne. Pueden encontrar los enlaces para el grupo de mujeres y el grupo de la iglesia en la descripción abajo de este video. Eso son todos los anuncios de esta semana. Por favor, después de este breve video unanse con nosotros para un tiempo de adorar y alabar a nuestro Señor. Que tengan una gran semana y Dios me lo bendiga a todos. That is all for this week's announcements. After this brief video please join us for a time of praise and worship to our Lord. Have a wonderful week everyone and God bless you all. and God bless you all. and God bless you all. Good day, Faith in Action Church. Good morning. Dios te bendiga. Faith in Action. En esta mañana preciosa para la varia del Señor. Esta canción dice Shire. Él es nuestro proveedor. See with me this son Shire. Come on, Faith in Action Church. I'll never be more love than I am right now. Wasn't holding you up. So there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more love than I am right now. I'm going through a storm but I won't go drown. I hear your voice carrying the rain on the wind to call me out. You will cross an ocean so I won't drown. You'll never be closer than you are right now. Cause you are Shire. You are enough. Shire. You are enough. And I will be content in every cycle stands. Cause you are Shire. You are enough. Forever enough. Always enough. Forever enough. More than enough. Forever enough. Always enough. More than enough. Forever enough. Always enough. More than enough. More than enough. En la oscuridad, conmigo estarás, en la oscuridad, no quiero olvidar lo que siento hoy. Ya iré, tú bastarás, ya iré, tú bastarás, en toda situación serás mi provisión, ya iré, tú bastarás. Por la eternidad, tú me bastarás, tú bastarás, por la eternidad, tú me bastarás, tú bastarás. I'm already loved, I'm already chosen, I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I could imagine, and that is enough. I'm already loved, I'm already chosen, I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, I know who I am, I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, I know who I am, I know who I am, I know who I am, I know what you've spoken. That is enough You are enough You are Only You You are enough So I am enough You are enough I am enough Shining You are enough Shining You are enough And I will be content And every cycle stands Cause You are shining You are enough Only You You are enough 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 And I will be ¡Gracias! 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 1 2 2 2 2 3 4 4 But I'm nothing less fit for a king Set for a heart singing hallelujah Hallelujah How could I express all my gratitude? I could sing the song as I often do But every song must end And you, you never do So I throw up my hands and praise you again and again Because all I have is hallelujah And I know it's not much But I have nothing else fit for a king Except for a heart singing Hallelujah Praise the Lord Praise the Lord Así que levanto mis manos Y te alabo una y otra vez Porque todo lo que tengo es hallelujah Y sé que no es mucho Pero no tengo nada más digno de un rey Excepto un corazón Cantando Aleluya Gloria 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 Gracias Señor Gracias Gracias Thank you Thank you Jesus Good day In perfect people In perfect people Like me La iglesia Faith in Action Church En una casa de oración And because we are imperfect Let's go now to him who is perfect Y como somos imperfectos Vayamos ahora a aquel Que si es perfecto So let us go to our Lord In prayer today Acudamos hoy a nuestro Señor En oración Heavenly Father Thank you Jesus Oh Lord Thank you Jesus Gracias Cristo Gracias Señor Gracias Señor Father we come to you right now Because we know there's no other one Father venimos a ti Porque sabemos que no hay más nadie Father you above all And you are bigger and stronger Than anything that we can counter In this earth Padre Tu eres más grande Más poderoso Y más Que cualquier cosa Que podamos Encontrar En esta tierra Pero But No only in this earth Lord For you are The creator Of the universe Pero no solo esta tierra Señor Sino que tu eres El creador Del universo So Father I come To give you my Hallelujah Entonces Padre Vengo a decirte Y darte mi Hallelujah Because Lord We know you Are the one And we need to worship Porque Dios Sabemos que tu eres El que tenemos que adorar So Father Start with me Cleanse me Purify me Hide me Behind your cross Padre 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 Empieza por mí Límpiame Purifícame Escóndeme Detrás de tu cruz Padre Don't let Joel Speak But you speak To my heart And all of our hearts Y Padre No dejes que Joel Hable Sino que Háblame A mi corazón Y a todos Nuestros corazones And it's in him Who's above all name We pray Y es aquel En que el nombre Está por arriba De todo Nombre Que oramos En the name Of Jesus En el nombre De Jesús And the church Say La iglesia Dice Amen Amén Amén Y amén Today We start A new message Series With the name Unlive Life Dealing With regrets Hoy comenzamos Una nueva serie De mensajes Con el nombre Vida No Vivida Afrontando El Arrepentimiento This series Seek To help Believers Like us Wrestle With regret Esta serie Busca ayudar A creyentes Como nosotros A luchar Con el arrepentimiento When we Are Concentrated On regrets On our Own regrets We Tend To Obsess About The way Things Could have Gone In our Life Maybe We think About The life We could Have Lived And when We take This To the Stream This Can Cause Us To be Poor Stewards Of The life We Actually Have When we Are Inmers In In Our Arrepentimiento Tendemos A Obsession No Con La Forma En Que Las Cosas Podrían Haber Sido La Vida Que Pudiéramos Haber Vivido Y Cuando Llevamos Esto Al Extremo Esto Puede Causar Que Seamos Malos Administradores De De La Vida Que Realmente Tenemos So How Do We Deal With Regret How Do We Forgive Ourself And Others For Our Mistakes As Believers In Christ That We Are How Do We Move Forward With The Proper Believer's Prospective In This Matter How Afrontamos El Arrepentimiento How Nos Perdonamos A Nosotros Mismos Y A Los Demás Por Nuestros Errores Como Creyente En Cristo Que Somos Cómo Avanzamos Con Una Perspectiva Como Creyente Que Sea Adecuada En Todas Estas Circunstancias This Series On Live Life Dealing With Regret Will Help Believers Like Us To Think Through All These Issues Esta Serie Vida No Vivida Afrontando El Arrepentimiento Ayudará A Los Creyentes Como Nosotros A Reflexionar Sobre Estos Temas Today We Will See How Is The Wrong Way To Conquer Regrets Hoy Veremos Como El Camino Como Es El Camino Equivocado Para Vencer A Los Arrepentimientos In Today Bible Reading We Will See How The Israelite Regretted Their Rebellions Against God But They Tried To Correct It With More Rebellions En La Escritura Bíblica De Hoy Veremos Como Los Israelitas Se Arrepintieron De Su Rebelión Con Dios Pero Intentaron Corregirlo Con Más Rebelión In In God Instruction To Moses He Stated That He Was Giving Them The Promised Land But Now When They Attempt To Enter That Place The Lord Promised God In In Intrusiones De Dios A Moisés Él Declaró Que Les Estaba Dando La Tierra Prometida Pero Ahora Cuando Intentan Entrar En El Lugar Que El Señor Prometió Los Israelitas Son Advertidos De No Hacerlo Sin Dios Moses Relationship With The Israel People Was A Funny One They Had A Constant Almost Fighting On Everything Moses Told Them Sometimes For All Of Us It's Hard To Take Direction From Those God Had Put In Charge La Relación De Moisés Con El Pueblo Israelita Era Curiosa Casi Se Peleaban Constantemente Por Todo Lo Que Moisés Le Decías A Vezes Para Todos Nosotros Es Difícil Aceptar La Dirección De Aquellos Que Dios Ha Puesto Al Mando In Earliest Episode Of The Cycles Of Rebellion Israel Regret Often Led To Moses Interceding With God To Withdraw His Punishment Or To The Nation The Punishment To The Nation Or At Least To Minimize The Effect En Episodios Anteriores De Este Ciclo De Rebelión Que Tenía El Pueblo Israelita Constantemente El Arrepentimiento Israelita A Menudo Llevó A Moisés A Interceder Ante Dios Para Que Retirara Su Castigo A La Nación O Por Lo Menos Tratar De Minimizar Sus Efectos Unfortunately For The Israel People In Our Story For Today It Was Not Good You See This Time Was Not Of The Light And Effect To Them In The Story Today Instead Moses Proclaimed An Additional Warning If The People Should Respond Rebelliously Again And Attempt To Conquer The Land Without God Desafortunadamente Para El Pueblo Israelita En Nuestra Historia De Hoy No Es Buena No Es Una De Es Que Es Fácil Esta Vez No Fue De Un Efecto De Minimizar Sobre Ellos En El Caso De La Historia De Hoy Moisés Proclamó Una Nueva Advertencia Y Le Dijo Al Pueblo Que Si Respondían Reverbamente De Nuevo E Intentaban Conquistar La Tierra Sintió So Let Us Let Us Just Go To Our Reading For Today Is Found In The Book Of Number Chapter 14 And We Start On Verse 41 Vamos A Nuestra Lectura De Hoy Que Se En El Libro De Números Capítulo 14 Y Vamos A Empezar En El Versículo 41 So Let Us Read Our Scripture Leamos Nuestra Escritura I Will Be Reading In English First And Then In Spanish Voy A Leer En In 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 Numbers 14 And We Start In Verse 41 Números Capítulo 14 Y Vamos Empezar En Versículo 41 And The Scripture Said This Well Moses Said Why Are You Disobeying The Lord's Command This Will No Succeed Do No Go Up Because The Lord Is Not With You You Will Be Defeated By Your Enemies For The Amalachites And The Canaanites Will Face You There Because You Have Turned Away From The Lord He Will Not Be With You And You Will Fall By The Sword He Will Not Be With You And You Will Fall By The Sword Nevertheless In Their Persumption They Went Up To Over The Highest Point In The Hill Country Though Neither Moses Nor The Ark Covenant Moved From The Camp And The Amalachites And The Canaanites Who Live In That Hill Country Came Down And Attack Them And Beat Them Down All The Way To Horan Let us Do it In Spanish Now Vamos A Hacerlo En Español Pero Moisés Dijo ¿Por qué Han Vuelto A Desobedecer La Orden Del Señor? Esto No Le Va A Dar Resultado No Suban Porque Los Derrotarán Sus Enemigos Pues El Señor No Está Entre Ustedes Tendrán Que Encentrarse A Los Amalecitas Y A Los Caneleos Que Los Matarán A Filo De Espada Como Ustedes Se Han Alejado Del Señor Él No Estará Con Ustedes Como Ustedes Se Han Alejado Del Señor Él No Estará Con Ustedes Pero Ellos Se Empecinaron En Subir La Cumbre De La Montaña A Pesar De Que Ni Moisés Ni El Arca Del Pacto Del Señor Salieron Del Campamento Entonces Los Amalecitas Y Los Caneleos Que Vivían En Esa Montaña Descendieron Y Los Derrotaron Haciéndolos Retroceder Hasta El Jormán May God Add Wisdom To The Scripture Que Dios Añade Añade Sabiduría A Las Escrituras The Opponent Whom Israelite Would Have Easily Conquered With God On Their Side Instead The Israelite Were Soundly Defeated An Easy Adversary Had Destroy The Great Israel Army Because God Was Not With Them Los Enemigos A Quienes Los Israelite Habrían Conquistado Fácilmente Con Dios A Su Lado En Cambio Los Israelite Fueron Derrotado Construndentemente Un Adversario Fácil Había Destruido El Gran Ejército De Israel Porque Dios No Estaba Con Ellos You Want To Learn Something Today Without God We Are Nothing It's Only By His Grace That We Are Life Without God We Are Nothing Is Is Only By His Grace Oh Hallelujah That We Are Oh Praise Oh Glory 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 Oh Glory Brothers Sonsis Hermanos Hermanos Quieren Aprender Algo Hoy Sin Dios No Somos Nada Es Solo Por Su Gracia Que Vivimos Sin Dios No Somos Nada Es Solo Por Su Gracia Que Vivimos Oh Glory To God Oh Grande Tú Eres Señor You See Just Before Our Story Today God Was So Angry At The Israel Rumbling That They Were All Condemned To Die By A Plague Justo Antes De Nuestra Historia De Hoy Dios Estaba Tan Enojado Por Los Por Las Quejas De Los Israelitas Que Todos Oigan Esto Que Todos Fueron Condenados A Morir A Causa De Una Plaga God Was Just So Angry That They Were He Said No All Of You Going To Die Of A Plague Dios Estaba Tan Enojado Que Dijo No No Todos Ustedes Van A Morirse Por Una Plaga However After Moses Again Asked God To Have Mercy This Scented Of Death By The Plague To All Israel Was Changed To Death To All Of These Unfaithful People In The Wilderness Without Seeing The Promised Land Only The Ten Spies Who Have Broad Report Questioning God Power Die Immediately Of A Plague So Moses Saved Them Instead Of The Plague That Just Died Little By Little In The And Were Not Able To See The Promised Sin embargo Después De Que Moisés De Nuevamente Le Pidiera A Dios Que Tuviera Misericordia Con Ellos Esta Sentencia De Muerte Por Plaga Todos Los Israelitas Fue Cambiada Por La Muerte De Todo Este Pueblo Infiel En El Desierto Sin Ver La Tierra Prometida Solo Los Diez Espías Que Habían Traído Un Informe Cuestionando El Poder De Dios Fueron Inmediatamente Muertos De La Plaga Again Moses Pray And God Have Mercy De Nuevo Moisés Pidió Y Dios Tuvo Misericordia God Answer Prayer Of Moses And He Gave A Token Of Grace Of Their Certain Impending Judgment To The Israel People Only The Spies Who Brought Back Negative Report And Undermining People Morale Were Struck By The Plague And Die But It Was Only By God's Grace It Was Only By God's Grace Dios Respond La Oración De Moisés Nuevamente Y dio Una Nuestra De La Gracia De Dios De La Certeza Del Juicio Inminente Al Pueblo Israelita Solo Los Espías Que Trajeron Un Informe Negativo Y Perjudicaron La Moral Del Pueblo Fueron Alcanzado Por La Plaga Y Murieron Pero Esto Fue Solo Solo Por La Gracia De Dios This Blessing Of God To Only Punish The Spies So Impress The Israel People That They Let it Go Through Their Head And They Then Said To Forget The Fears And God And They Own The Take The Enemy At Once Without God's Help Esta Bendición De Dios De Solo Castigar A Los Espías Impresionó Tanto Al Pueblo Israelita Que Se Le Subió A Las Cabezas Y Entonces Resolvieron Olvidar Sus Temores Y Adiós Y Emprender Una Vez Más La Conquista Sin La Ayuda De Dios They Became Proud In Their Own Hard Headed Unfortunately For Them It Was Too Late And They Could No Longer Claim The Presence And Protection Of The Lord Se Volvieron Orgullosos En Su Propia Dureza De Ideas Desgraciadamente Para Ellos Era Demasiado Tarde Y Ya No Podían Reclamar La Presencia Y La Protección De Dios Sometimes We Mistake God's Grace On Us As Our Own Self Greatness And We Regrettable No Want To Give God His Place And Instead We Think We Are The Good Ones A Vezes Confundimos La Gracia De Dios Sobre Nosotros Con Nuestra Propia Grandeza Lamentablemente No Queremos Darle A Dios A Su Lugar Y En Vez De Eso Pensamos Que Nosotros Somos Los Buenos The Israelites With Their Storm Burn Characteristics Some Of You Right Now That May Be Sometimes You Can Be Storm And You Know Who You Are And Regreting This Moment By Realizing Yes This Could Be Me Los Israelitas Con Su Caracterista De Testarudez Como De Sea Alguien Que Quiero Mucho Algunos De Ustedes En Este Momento Se Dan Cuenta Que Tal Vez Algunas Vezes Ustedes Pueden Ser Muy Testarudos Y Lamentando En Este Momento Se Dan Cuenta Que Por Sus Propias Características Ustedes Pueden Ser Estos Israelitas Aleluya The Israelites Rejected Moses Consul And Without Moses And The Ark Press The Attack In The Hill Country And No Surprising The Enemy Launched A Counter Attack And Severely Defeating Israel Army Drive Them Back All Their Way Back Los Israelitas Rechazaron El Consejo De Moisés Y Moisés Y El Arca Presionaron El Ataque En La Región Montañosa Y Como Era De Esperar Los Enemigos Lanzaron Contraataque Y Derrotaron Severamente Al Pueblo De Israel Llevandolos Todos Otra Cabezas Atrás The Israelite Rushed From One Stream Of Rackness And Unresubundable Moves To Another And The Stubborn Of Their Rebellion Spirit Was Displayed By The Active Preparation To Ascend The Hill Not Withstand The Divine Warning They Had Received Not To Undertake That Enterprise They Did It Anyway Our Own Rebellion Spirit Can Cause Horrible Circunstances In Our Life Aleluya Los Israelitas Se Precipitaron De un Extremo De Imprudencia Absurdo A Otro Y La Testaturez De su Espíritu Rebelde Se Manifestó En Sus Activos Preparativos Para Encender La Montaña A Pesar De La Adventencia Divina Que Habían Recibido De No Emprentar Esa Conquista ¿No? Nuestro Propio Espíritu De Rebeldía Puede Causar Sin Constancias Horribles En Nuestras Vidas Sometimes The Consequences Of Our Sin And Rebellions Are Inreparable And One Must Endure The Experience Of God Judgment Before A New Course Of Action Bring Blessing Sometimes Those Consequences Endure For A Lifetime But Even In Those Settings We Must Continue In Faith So That Our Life Reflect Redemption Rather Than Further Reproach A Vezes Las Consecuencias Del Pecado Y La Rebelión Son Inrevesibles Y Uno Debe Soportar La Experiencia Del Juicio De Dios Ante Que Un Nuevo Curso De Acción Traiga Bendición A Veces Esas Consecuencias Duran Toda La Vida Pero Incluso En Esos Casos Debemos Continuar En La Fe Para Nuestras Vidas Reflejan Redención En Lugar De Mas Reprochen I Can Tell You In A Personal Note That As I Speak To You Today I Am Still Suffering The Consequences Of My Rebellion To God In My Youth But I Continue In My Faith Because I Want Today For My Life In My Marriage To My Beautiful Wife In Front Of My Children And My Grandchildren That I Adore I Need For My Present Life To Reflect My Faith To God Puedo Puedo Decirle A Modo Personal Que Mientras Les Hablo Hoy Todavía Estoy Sufriendo Las Consecuencias De Mi Rebelión A Dios En Mi Juventud Pero Continuo En Mi Fe Porque Quiero Hoy Para Mi Vida En Mi Matrimonio Con Mi Bella Esposa Frente A Mis Hijo Y A Mis Nietos Que Adoro Necesito Que Mi Vida Presente Refleje Mi Fe A Dios Aleluya Praise Be To God Oh Glory 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 There was Another Lesson For Us To Learn Here The Israel People Realized Their Mistake Too Late Listen The Israel People Wish To Recover The Position Proceed To The Attack Of The Land Not Only Now Did They Knew They Had Made A Mistake But Instead They Made It Worse By Compounding The Issue Hay Otra Lesión Que Debemos Aprender Aquí El Pueblo Israelita Se Dio Cuenta De Su Error Demasiado Tarde Escuchen Los Israelitas Deseaban Recuperar Su Posición Y Proceder Al Ataque De La Tierra No Solo Ahora Sabían Que Habían Cometido Un Error Sino Que Lo Empeoraron Ahora Agravando El Problema First This Is A Case Where Repentance Came Too Late Sometimes We Are Late To Being Repentance Bible Stories Like Esau Weeping After He Had Sold His Birth Right And Lost The Blessing It Was Too Late Then If You Don't Hear Anything Today Hear This The Second You Realize You Are On The Wrong With God Ask For Repentance That Way You Can Be Clear And Your Family Can Be Clear En Primer Lugar Este Es Un Caso En El Que El Arrepentimiento Llegó Demasiado Tarde A Veces Llegamos Tarde Al Arrepentimiento Historias Bíblicas Como El Llanto De Isaú Después De Haber Vendido La Prisioniditud Y La Perdida La Bendición Entonces Era Demasiado Tarde Si No Escuchas Nada Hoy Escucha Esto El Segundo Que Te Des Cuenta Que Estás Mal Con Dios Pide Arrepentimiento De Esa Manera Puedes Librarte A Ti Y A Tu Familia Don't Let Let Your Spouse Or Your Family Suffer Because You Are So Proud That You Don't Ask For 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 God No No Permitas Que Tu Esposo Esposa O Tu Familia Sufran Porque Eres Tan Orgulloso Que No Le Puedes Pedir Perdón A Dios Secondly The Israel People Were Despising God's Word Again God Had Commanded Them To Return To The Desert Therefore When They Went Into Canaan They Went Alone And The Lord Was Not With Them And The Art Did Not Live The Camp En Segundo Lugar El Pueblo Israelita Estaba Despreciando De Nuevo La Palabra De Dios Dios Le Había Ordenado Vuelven Al Desierto Pero Por Lo Tanto Cuando Entraron Al Cana Fueron Solos Y El Señor No Estaba Con Ellos El Alca No Salió Del Campamento Israelite's Very Word We Will Go To The Place The Lord Said Show Their Lack Of Faith Making No Reference To The Old Swore To The Leaders No Reference To Moses Their Leaders What Moses Was Saying And The Bible Words That We Read Today Said They Were Beating All The Way Back La La Misma Palabra De Los Israelitas Subiremos Al Lugar Que El Señor Dijo Muestra La Falta De Fe Sin Hacer Referencia Al Compromiso El Compromiso Hecho A Sus Líderes Lo Que Moisés Le Había Dicho Que No No Lo Hicieron Y Las Escrituras Que Leímos Hoy Dicen Que Fueron Rechazados Hasta Atrás Take The Counsel Of The Leader God Has Placed On You At Home Husband Listen To The Goodness Of God Don't Make Your Family Suffer Because You Are Too Proud Husband Wife Listen To Your Husband Don't Make Your Family Suffer Because You Cannot Commit To Authority Toman El Consejo De Los Líderes Que Dios Ha Puesto En Ti En Casa Esposo Escucha La Bondad De Dios No Haga Sufrir A Tu Familia Porque Eres Demasiado Orgulloso Esposo No Lo Hagas Esposa Escucha Tu Esposa No Haga Sufrir A Tu Familia Porque No Puedes Comprometerte Con La Autoridad But Those Of You Driving Para Los Que Manejan When Your Car Begins To Hydro Praying Scariest Moment It's Easy To Over Correct And Create More Problems Instead You Need To Stay Calm Tap The Brakes And Turn Your Stealing Wheel To The Direction The Car Is Moving The Worst Thing You Can Do Is Compound The Negative Situation By Making Additional Road Move Cuando Tu Vehículo Empieza A Hidro Planear Es Fácil Corregir En Exceso Y Crear Más Problemas En Lugar De Esto Debes Mantener La Calma Pisar El Freno Y Girar El Volante En La Dirección En La Que Se Mueve El Vehículo Lo Peor Que Puedes Hacer Es Agravar La Situación Negativa Dando Más Pasos En Fácil The Same Is True In Our Walk With God When We Find Ourself Walking Through A Difficult Season Or Coming Out Of One The Worst Thing We Can Do Is Over Correct And Make Another Mistake Lo Mismo Ocurre En Nuestro Camino Con Dios Cuando Nos Encontramos Caminando A Través De Una Temporada Difícil O Saliendo De Una Temporada Difícil Lo Peor Que Podemos Hacer Es Sobre Corregir Y Cometer Otros Error Compound De Is Si Si usted Es Como La Mayoría De Las Personas Ustedes Han Tenido Discusión Con Su Pareja Porque No Escuchó Bien Lo Que Hagas Después De Esa Discusión Es Fundamental Tienes Que Corregir La Situación Correctamente Si Intentas Resolver El Problema Si Abundar Tu Problema De Escuchar Solo Conseguirás Agravar El Problema Imagine That Your Spaz As You To Pick Up Some Groceries Items From Dinner With Friends When You Forget Those Items You Get Into A Fight As The Argument Unfold You Decided To Fix By Going Back To The Store To Pick Up The Items Unfortunately When You Return Home With The Items You Discovered That You Made Another Mistake You See You Did Not Listen To Your Spaz Explain That You Guys Did No Longer Have Time To Make That Original Dish Your Insistence On Correcting The Mistake Only May Matter Imagínense Que Su Pareja Le Pide Vayan Por Las Compras Para Una Cena Específica Con Sus Amigos Cuando Se Olvida De No Comprar Los Artículos En La Tienda Te Enfrentas A Una Pelea En Casa Mientras Se Desarrolla La Discusión Tú Decides Arreglarlo Volviendo A La Tienda A Recoger Los Artículos Desgraciadamente Cuando Vuelves A Casa Con Las Compras Descubres Que Has Cometido Otro Error No No Escuchaste A Tu Pareja Explicándote Que Ya No Tenían Tiempo Para Hacer Ese Plato Específico Original Tu Insistencia En Corregir El Error Empeoró Las Cosas We Cannot Fix Our Past Mistake By Making The Same Type Of Choices No Podremos Arreglar Nuestros Errores Del Pasado Tomando El Mismo Tipo De Decisiones We Have To Make Different Decisions Tenemos Que Hacer Decisiones Diferentes We Must Repent And Change Our Action Debemos Arrepentirnos Y Cambiar Nuestras Acciones Do No Waste Time Repent To Our God For Your Mistakes No Pierdas Tiempo Arrepiéntete A Dios Por Tus Errores Do No Waste Time Repent To Our God For Your Action No Perdamos Tiempo Arrepiéntete A Dios Por Tus Acciones Let Us Know Today Conquer Regrate By Making More Regretable Things No Conquistemos Hoy El Arrepentimiento Haciendo Más Cosas Que Vamos A Lamentar Después Let Us Unlive Life By Dealing With Regret The Right Way Llevemos Vidas No Vividas Afrontando Arrepentimiento De La Manera Correcta Let's Do It The Right Way Hagámonos De La Manera Correcta Let's Go To Him That Is Ready To Forgive All Of Us Heavenly Father Thank you For Speaking To All Of Us Today Gracias Padre Por Hablarnos A Todos Father Forgive Us Padre Perdónanos Padre Forgive Us Our Actions And The Mistakes We Have Made Lord Padre Perdóname Nuestras Acciones Y Todas Las Cosas Que Hemos Hecho Father Help Help Us When We Don't Follow You Lord And Show Us The Right Way Padre Ayúdanos Cuando No Hacemos Las Cosas Que Nos Pides Y Nos Mueves En El Lugar De Sino Padre Show Your Light In The Wax We Need To Do Padre Enseña Tu Luz En Los Caminos Que Tenemos Que Hacer Padre As We Depart From Each Other Today Y Padre Mientras Nos Vayamos A Nuestros Diferentes Lugares Hoy Let Us Never Depart From You Que Nunca Nos Dejemos De Ti Señor And Now Father Let Us Let Us Be The Salt And The Light Of This World As You Have Commanded Us Not Only In Our Marriage But In Our Family And Those Around Us Y Padre Ayúdanos A Hacer La Luz Y La Sal Que Tú Nos Pedido Que Hagamos No Solamente En Nuestros Matrimonios En Nuestra Familia Pero Sino Alrededor De Todos Los Tenemos We Ask All Of This Y Pedimos Todo Esto No In Any Merit That I Have But None Of Us Here In 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 Ningun Merito Que Tengamos Ni Yo Ni Nadie Aquí But In The Merit Of Him Who Died At The Cross For Us But In The Name Of Jesus And The Church Say La Iglesia Dice Amén Y Amén Thank You For Joining Us Today Gracias Por Acompañarnos Hoy I Want To Again Tell You Thank You For Your Thoughts And Prayer After My Major Surgery And For My Continual Support During My Recuperation Quiero Darles Las Gracias De Nuevo Por Sus Pensamientos Y Oraciones Después De Mi Cirugía Mayor Que Tuve Y Por El Apoyo Continuo Durante Mi Recuperación If This Was Your First Time With Us Welcome Home This Is Your Home Because It's His Home And That Makes It Our Home Si Esto Ha Sido Tu Primera Vez Conoció To Bienvenido A Casa Esta Es Su Casa Y Como Es Su Casa Es Nuestra Casa Aleluya Don't Forget To Do Your Worship And Your Part And Your Commitment To God By Giving Your Tithes And Offering You Can Do This By Using The Links In The Video And Now Let Us Have Our Benedition No Te Olvides De Hacer Tu Adoración Y Tu Compromiso Con Dios Dando Tus Diezmos Y Tu Ofrenda Puedes Hacerlo Utilizando Los Enlaces En El Video Ahora Tengamos Nuestra Bendición May Our Lord Bless You May Our Lord Keep You And May Our Lord Protect You And Your Family Que Nuestro Señor Te Bendiga Que Nuestro Señor Te Guarde Y Que Nuestro Señor Te Proteja A Ti Y A Tu Familia Have A Wonderful Week I Will See You Soon In The Saints Channel God Bless You Que Dios Los Bendiga Y Que Tengan Un Maravillosa Semana Nos Vemos Pronto En Este Mismo Canal Gracias